La prohibición del parrillero hombre y mujer han sido otra de las medidas implementadas en el municipio de Ocaña. Algunas personas aseguran no cumplirlas por el desconocimiento de lo establecido. Está bien, yo no sabía que había restricción de parrillero, no lo sabía. ¿No ha visto las mentiras? No, no, no lo sabía porque yo no estaba acá tampoco, ¿sí me entiendes? O sea, yo estaba en una finca y yo llegué, fue hasta ayer, yo no sabía. Ya con esto pues ni nada, yo sé, imagínense, no va a saber uno todo lo que está. Yo sé que esto es para el bien de nosotros y todo, pero imagínense. Por parte de las autoridades se busca realizar los controles pertinentes para dar cumplimiento. En el tema del parrillero hombre o mujer, que es la restricción que tenemos 24 horas también hasta el día martes, según el decreto de la alcaldía, las acciones las está tomando toda la policía. Ustedes saben que la policía de tránsito es la que tiene las facultades para la inmovilización de los vehículos, pero la policía de vigilancia también está haciendo las recomendaciones y bajando a la gente de las motos. Ayer tomamos unas medidas preventivas y pedagógicas, avisándoles a la gente de Ocaña que se bajaran de las motos los parrilleros, que no andaran de a dos en moto, no hay excepción para nadie. Se espera el respectivo cumplimiento de la comunidad para evitar ser sancionados.